Estamos colegas en la comuna de Concepción con representantes de todas las comunas de la región del Bío Bío profesoras y profesores de cada una de estas comunas que representan a los colegas jubilados Quiero valorar enormemente esta reunión ha sido realmente extraordinaria hemos podido conversar en profundidad sobre el tema de auditorica hemos escuchado a cada una de las profesoras y profesores y por supuesto que también hemos recibido sugerencias que dan cuenta de cómo enfrentar este año tan importante para quienes injustamente se les adeuda la llamada deuda histórica Así que desde acá de Concepción Gabriela, nuestra representante también acá quería aprovechar de pedir un saludo para los colegas de todo el país Desde acá de Concepción los saludos a todos los profesores jubilados de todo el país que sigamos unidos tenemos que estar siempre unidos para lograr esta lucha que nos tiene por 40 años la deuda histórica Muchas gracias 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 Muchas gracias